y qué pasa people bienvenidos a un vídeo más en el canal bienvenidos al primer capítulo de tricolan estoy en directo en twitch este momento en el momento que grabó este vídeo está en directo en twitch en la descripción de este vídeo les voy a dejar mi twitch para que me sigan pues ya saben gente de vez en cuando va a ser directo para acá del rose y del farming que son los juegos que me consumen mucho tiempo entonces sí o sí necesito pues obviamente para aprovechar el tiempo pues puede estar acá en directo en twitch sin dejar de hacer directos en youtube lógicamente así que espero que les guste bastante este vídeo no olviden de dar su gran like suscríbase en el canal comenten qué más cosas quieren ver y nos ayuda diga diga me robar hito ay 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 que no estaba la acera para ser rep de arreglación qué más qué más ah velo velo quién nos mató ahí están por allá está peleando espere nos están rayando gente los que nos perdemos de acá qué pasa EW1 bienvenido en directo me voy a hacer el marranito en el clip ah el marrano no que alcanzó a quedar acá gente entramos por acá ya tenemos por ahí un amigo pero les están dando plomo gente nosotros nos perdemos de aquí gente esperen a ver si ya puedo hacer un hacha elaboración eh no todavía no puedo hacer eso por aquí tengo metales uy no son las de plomo que les están dando gente se armó un mera combate por allá yo aquí metí entre la mitad no ahí no aquí hay agua ahí está el pinche marrano que me mató aunque ese debe ser otro una vez me mató bueno vamos a darle todo esto vamos a ver cómo nos va en trícolan el server colombiano eh colombiana lógicamente a ver cómo nos va esperemos pasarla bueno divertirnos eh salgan unas buenas partidas obviamente estas van a ser aburridas mientras que conseguimos las cosas mientras que pues mientras que avanzamos gente mientras que conseguimos todo no tenemos ni que ir a casa todavía tengo una ay necesito piedra necesito piedra vamos por piedra vamos a buscar piedra y madera si no efe piedra si no puedo hacer hacha ni nada ay esto es una trampa ay la armé voy a quitarle ay no puedo quitar este maíz ya lo sembraron no gente que lo mas era la que hacemos por allá si bien ya no es el grupo de daniel vamos a ver gente porque es que los teams son máximo de 6 personas y si ellos están completos pues efe entonces vamos a ver por ahora tenemos que avanzar y más adelante nos quedamos nuestras alianzas por cierto no se si en el video que estoy grabando van a quedar el chat no pues gente ya saben si quieren aparecer en los videos en el chat díganme en Twitch los que puedan lógicamente que eso nos ayuda a crecer en eso le puedo bajar que ustedes le puedan bajar la calidad si crecemos y mas personas me ven le puedo bajar la calidad uy epa 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 esa vaina esta cortando por aca maderita no vean esa plomacera que dice jcrack uy si se están dando plomo VH y jcrack por allá mató a alguien uy epa epa si corte rápido no es que yo no se porque dejan poner esa X tan abajo no lo cortas nunca nadie listo listo cortamos el arbolito people no necesito piedra no me sirve mas calabazas bien ya tenemos con que comer bien mas maíz este si lo podemos arrancar agüita tomemos agüita este es agua dulce 124 de agua bien vamos a llenarlos ya tenemos madera para crear la fogata eso es bueno pero necesitamos piedra y que es esto abrir saquear al hijo pequeño no hay nada para sacar ahí gente epa vean esta casa esta bonita miren esta en madera pero esta bien bonita esto que es un tanque como de agua uy honguitos honguitos bien hola 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 por aca esta es tu casa si esta es mi casa que quieres ok 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 no 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 es que acabe de entrar entonces estaba buscando comida todo gusto todo gusto estamos en son de paz me retiro lintamente como ya con mas calito no no pero halloween ya pasó hace rato home ay tan bonita gracias ay espere que te voy corriendo la calabaza corredora le dicen la calabaza igual we no no relajada relajada esa se agarra tranquila voy a construir mi casita por ahí se quita entonces ya tiene team o esta sin team tengo team pero no 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 me tiras no ya no tengo team uy eso eso fue como un me invité me auto invité no pues tenía team pero creo que no va a volver a entrar o pues yo estoy solo si quieres hacemos team ¿será? me arrodillo mucho gusto chan quieres ser parte de mi team no pero no puedes robarme nada si me robas algo oh diosa calabaza ea de maria por ese hueso de chibuiro por ese hueso de chibuiro que tiene en la mano prometo no robarle nada os juro lealtad reina calabaza está bien va reina calabaza voy a construir mi casa acá cerquita está bien hágale hágale pues hágale ee gente se alegra el team ee hijo de maria espere eso si ojo voy por allá allá están dando plomo si se va para allá si baila no la puedo cubrir no si si allá no allá ea maria merachosas no tengo un chuzo para defenderme nada más merachosas que hicimos acá faltan unos indios arhuacos acá y cantando colombia terraqueria ay papi que una elegancia esto prácticamente la sierra de santa marta ee prácticamente que ronde ahora hombre claro claro bueno bueno voy a seguir construyendo y ahorita nos vemos entonces voy a guardar la ubicación listo listo ¿tienes para hacer la cama? si creo que recogí espérate busco epa hágale pero me guarda esa es cuerda no no pero si tu tienes o te alcanza espérate te paso 5 no 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 yo tengo osea yo tengo cama es para ver si tu tienes para que tu la hagas ah pues aguanta ahorita recolecto espera ahorita regreso no me muero para recolectar un poquito de madera y vengo a construir la casa acá espérate yo tengo pero igual necesito primero construir la casa para poner la cama ah bueno eso si eso si a ver donde busco esto cama saco que necesito para el saco me falta ah me faltan 20 de tela entonces voy a dar una vuelta por acá y ya regreso bueno dale ya regreso diosa calabaza no mueras sin mi protege ese hueso de chibuiro que tienes en la mano listo listo cuidado con los que se están dando bala por allá ah venga tengo una idea creo que podemos sembrar en esta tierra podemos sembrar semillas no si ahí ya este es el cultivo mira todo esto es el cultivo todo esto donde me perdió dio esa calabaza oye Andrés salva papi todo bien todo bien encontramos encontramos una nena ya tenemos team eh a ver maria pareja que le estoy dando la vuelta en el centro comercial eh me perdí prácticamente ah ok acá 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 dónde está la vuelta dónde está la vuelta que yo tengo semillas de maíz para sembrar entonces todo esto todo esto acá esto es maíz todo esto es maíz también jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Vamos a hacer los planos. Ya, se compuso esta vaina. Construcción. Bueno, vamos a darle objetos. Y vamos por los planos. Esa calabaza se arriesga a ir por agua. Para llenar la bota. Aquí hay agua, mira, mira. Aquí hay agua. Ya, ahí puedes coger agua. Estupefacido. Acaba de quedar estupefacido prácticamente. ¿Por qué? Vale, gracias, gracias. Ya, ya, ya te cogí agua. Voy a empezar a construir la casa que está cerquita entonces. Ahora, de hecho, vamos a hacer la fortaleza de la reina calabaza. Bueno. Epa, gente, vean. Encontramos, encontramos, encontramos. Bueno, aquí quedó esto, quedó esto. Pin, pin. Y necesito construirle el armario. El armario para que no se caiga esto. Caja de madera. Armario. Necesito, ok, necesito madera, necesito madera. Necesito cortar madera. Vean que llega la L. No, papi, relajado. Aquí ya me quedo con la reina calabaza. Aquí ya me quedo con la reina calabaza, papi. La reina calabaza nos adoptó. Me voy a quedar estupipatido. ¿Quién lo diría que me voy a encontrar una nena por acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que hace stream o no hace stream a esa nena que está ahí? Obvio, papi. Espere, haya comida. Se refiere a la... La mentira, no dije nada. Sí, obvio, papi. Cuando haya comida, el maíz. Toca, toca sobrevivir. Donde haya la accommodation. Ahí ya tenemos a Weichun y accommodation. Ella dice que el team de ella no va a volver a entrar. Entonces, ajá. Ok. Oh, cuando encontré la reina calabaza. Fue mi salvación. A ver, ¿cómo me voy con ella? Tengo que aplicar los trucos que nos enseñó Ariel y Magus. Y que me voy a chusear con esa vaina. Bueno, ya con esta madera nos alcanza. Y se da la chance. Bueno, vamos a darle aquí. In, in, in. In. Y aquí ponemos el marco para la puerta. Ahí. Y vamos a construir la puerta. Entonces, puerta de madera. Listo, la construimos. Esperemos que quede ahí. Vamos a abrir el inventario. Vamos a organizar las semillitas por acá. Bien vacancitas. La hoguera. Esto lo ponemos por acá arriba. Sigamos colocando paredes. Colocamos pared. 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 Y pared por acá. Uy, uy. Acá te va, me colocaste. Ahí. La puertica por acá. Y esto. Ahora necesitamos crear el armario. Que por cierto, lo voy a crear antes de construir. Favoritos. Yo opino que la reina calabaza hace stream. Vamos a ver si la reina calabaza. ¿Cómo vas a comer reina calabaza? ¿Cómo vas a comer reina calabaza? ¿Por qué se quedó sin team? No, mentira. No, no estoy sin team. Solo que estaba viendo y ya no me aparece mi team ahí. Oh, te sacaron del team. O los mataron prácticamente. Ya sabes. De pronto, de pronto. ¿De cuántos son? Eramos dos. Ah, bueno. Pues máximo se puede seis. Ah, yo me le subo uno. Relajada. Sí, sí, sí. Yo debería haber enunciado en este server el lunes. Pero estaba de paseo. Entonces, hasta hoy pude iniciar. Yo inicié ayer. Ok, ok. Reina calabaza, ¿tú haces stream? Sí, sí, sí. Ok. También reina calabaza. Los viewers me estaban preguntando que si la reina calabaza hace stream. Entonces, acá yo les estoy contestando. Sí, sí. Decirles que sí se hago stream. Que estoy en stream. A ver, reina calabaza. Saluda para el video de YouTube que estoy grabando. Invítalos a tu stream. Yo dejaré el link de tu stream. Saludados. En la descripción. Ahí está. Bueno, bueno. Pero primero también tengo que saber quién eres tú. Bueno, muchachos. La reina calabaza es un poco tímida. Tranquila, reina calabaza. Yo soy Chan, así tal cual. Si algo dentro de Discord me buscas como Chan. Me escribes. Me pasas el link de tu stream. Pues donde haces stream. Y yo lo pongo en la descripción del video. No problem. Porque ahorita estoy en stream en Twitch. Pero hasta ahora estoy comenzando en Twitch. Porque yo hago ese stream. Pues mi plataforma principal de stream era YouTube. Pero ahora estoy comenzando en Twitch. Pero estoy grabando un video para YouTube. Entonces. Uy, que me pegue un martillazo. Reina calabaza. Acá que me rompe la cabeza. Perdón, perdón. No, no, no. Reina calabaza. ¿Cómo me va a hacer esto? Bueno, pero que voy a poner el armario. Si no se me desgurrumba la casa. Se me desguaran vila. Vente, le hago reír. Eso es lo chévere. Eso es lo chévere que se ríe. No, vamos a abrir esto. Se rama por acá. Y vamos a poner el armario. El armario yo creo que lo voy a colocar. A ver. Si yo coloco en una escalera. No, para este lado. Voy a colocar el armario acá. Ahí. Perfecto. Ahora vamos a crear el martillo. Listo. Vamos a agarrar esto. Abrirlo. Vamos a agarrar esto. Y vamos a ir a cortar más. Necesitamos más madera, people. Uy, cáñamo. Bien. Necesitamos para la cama ahorita. In. In. Eso, eso, eso. Venga, gente. Acuérdense del nombre. Dice. ¿Me puede dar corazón en el video que subiste hoy? Ahora miro los comentarios y les doy corazón, gente. Tengo que revisar comentarios y darle corazón a los comentarios que sean bonitos. Eso, eso. Bien, bien, bien. Vamos a cortar este arbolito que está por acá. Upa, 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 upa. Epa, listo. Ahora vamos a mejorar esto. Mejorar la madera. Ay, la embarré. Mejorar la madera. No quería mejorar la piedra, le quería mejorar la madera. Que queda bien bonita. Mejoramos todo esto. Acá. Y. Esto. Los cimientos. Uy. Me quedé sin madera, people. Y a este armario, tengo que meterle piedra. Vamos a ponerle por acá piedrita. Y la madera, vamos a colocarle por acá. Mientras que vamos y cortamos más maderita. Necesitamos más madera, people. Ahí está, ahí está. Yo tengo descontes que son iguales. Oh, vea pues, vea pues. Dice. Encontrar a la reina calabaza. ¿En serio? Eh, vea pues. Pero si puedes, dejármela por Discord. En serio, encontré la reina. ¿Cómo es que se llama? Déjame el nombre por acá, porfa. El nombre por acá. De la reina calabaza. Así quedó. ¿Lejamos reina o le dejamos 10? No, yo creo que es mejor dejarle reina. Cayó, cayó, cayó. Epa, epa. Vamos a darle a esto. Es que saben qué fue lo que pasó, gente. Con esto de Tricolan. Es chévere porque hay oportunidad de conocer muchos más streamers. Que sean pequeños, que sean grandes acá en Colombia. Hay muchos de los que entran. ¿Qué? Ni idea. Emchoff. Ok, ok. A ver, aguanté. Le tomo un pantallazo. Bueno, le tomo un pantallazo no. Le tomo una foto a la pantalla. ¿Me puede dar tu Discord? Me vino. Oh, rayos. Mi Discord. Está en la descripción de mis videos de YouTube, bro. ¿Qué va a usar en el stream? Uy, jodos. Sonas. Lo menos que debe tener varios viewers, ¿no? Por ahí, ¿qué? Unos 30, 40 viewers. Más. Dígame qué más. Epa, piedra. Perfecto. Necesita más piedrita para meterlo. Más madera, más madera. Uy, no. Pero es que acá abajo hay tremenda... Oye, eso parece una cárcel. Eso que está allá abajo. Es una casa. Parece una cárcel. Epa, 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 epa. Esa vaina. Vamos a darle suave. Vamos a ir suando un pantón. Tiene entre 7. Epa, bien, bien. Va ahí, va ahí, bien. Miren lo que les digo. Eso es lo chévere. No, y digamos ella. En el caso de ella. Es una chica, o sea... Más todavía. Pero es chévere que crees que la comunidad de chicas gamer. Necesito piedra, necesito piedra, gente. Acá hay piedra. Aquí con yo, allá con quién. Yo también, amigo. Buenas. Ay, ve a lo tan juicio... Ve a lo tan juicio eso trabajando, hombre. Toca, hombre. No hay que acabe de llegar. Me muero de hambre en donde trabaje. A ver si saco carbón. ¿Usted qué? ¿Está bien? Bien, bien. Por aquí buscando comidita también. Ah, está moribundo. ¿Qué quiere le paso una semillita de algo? No, pues ahí tengo unas calabazitas y eso. Si no es que estoy ahí... Ah, estamos igual. Estamos a punto de calabazas. Yo estoy igual. Sacando cositas que necesito para construir el apartacho. Usted sabe. La casita de interés o sea, que se va a comprar. Ahí sí, ah, qué belleza. No, a mí me tocó pedir un préstamo para... ¿Usted qué? ¿Usted dónde montó la casita? Nada, ni de qué hora la he montado. Ah, todavía no la he montado. Vea, acá tiene harta montaña para montarla. O allá en la playita para que le dé calorcito. Ahí sí, sí, eh. Cerquita del río. No, no, pero es que... Mira las calles al frente, qué peligro, vea. No, pero toca por allá abajito. Allí detrás del cerro, venga. Por allá detrás de la cordillera. ¿Y usted qué? ¿Usted tiene amiguitos aquí o qué? No, no, no. Bueno, no, sí, sí. Tengo amigos, pero ya tienen los clanes. Entonces, yo entro un poquito tarde porque estaba de viaje. Están acá detrás de los clanes. Bueno, hágale. Por acá detrás la puede construir, todo bien. Dígame. O sea, que no tiene clan. Pues ahorita me reuní con la reina calabaza. Que hay que encontrarla ahorita. Está toda chévere, toda alegre. Si quieres ir al clan con ella, pues bien. Bueno, vas a seguir con la casa, todo bien. ¿Quién es? La reina calabaza, no me acuerdo el nombre. Le puse así porque tiene una calabaza en la cabeza. Aquí también he sido buscando... Es que estoy buscando también un clan. ¿En serio? Pues caminé, acompañé. Si no, no roba nada, le invito. Si no, le pego su martillazo. No, pero sí es un... Dale, caminé. Venga, pues. Venga, pues. Muy trabajador. Bueno, otro recluta. ¡Reina calabaza! ¡Reina calabaza! ¿Qué pasó? ¡Ay, reina! Mire, le encontré un recluta. Dime, dime. Otro súbdito a sus pies. Voy, voy. Tranquila, yo le dejo terminar su baño de burbujas. ¿Cuándo fue madre? Ah, la reina calabaza ahí arriba tiene su... Esta es mi casa. Esta es la de la reina calabaza. Oiga, mi casa... ¡Ay, hijo de madre! ¿Dónde construí mi casa? Espera tantico. Ahí, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, pero usted la construyó. A ver. Ahí, boludo. ¡Ah, qué pinza! ¡Ah! ¡Chimba! Hasta ahora, hasta ahora iniciando, pay. ¡Qué alegancia que tiene! Obvio, tocó ahí sacarle prestado al gobierno. ¿Pero está cerámica o qué? ¡Dígame! ¿Pero está cerámica o qué? No, no, no. Estás piedras dándole piedra todavía a esto. Hasta ahora están los cimientos. Espera, voy a querer hacerle la reina calabaza. ¡Qué falso es esto, gente! ¡Ay, no va a programar la elegancia! ¿Cuánto quisiera yo? Me ha matado un oso como... Cinco veces me ha matado. Eso no es nada, papi. Ahí me mató un jabalí. Ahí me mató un jabalí que es más deprimente. Y estos manes me han matado un montón de veces y me han robado. He tenido unas cosas más de chimba. Y me las roban cada rato. No, qué maluco es eso. ¡Ay, juega! Ah, no, sí las puse al derecho. Sí las puse al derecho. Bien, las puse al derecho. Pues, ahí toca hacer maromas para subir. Pero bueno. Ahí la tienes y ella rueda así para irla. Venga, yo tengo madera. Si necesita más. Ah, todo bien. Ya lo estoy mejorando. Tranqui. Ah, programar elegancia. Dígame, reina calabaza. Ahí ya salió, ya salió. ¿Listo el baño de burbujas? Hola, hola. A ver, aquí tenemos un recluta. Sí, está lista. Vea, donde no me porté bien la reina calabaza. Lo desguarambila con ese hueso de chiburo que tiene en la mano. No, no, yo me porté bien. Bueno, voy a llenar barba. Es muy juicioso y muy trabajador. Hágale, pues. Pues si quieres construir la casa por acá cerquita y pues vas a cortar varios árboles. Papi, vamos a hacer una invasión. Póngale cuidado. Típico barrio de invasión en montaña y construyendo pura chubura. Ah, papi. Esa era. Literal. Voy a seguir buscando entonces madera. Hágale, hágale, hágale. Puedes construir su casita por acá. No has visto lo más de buena. Eh, a María, obvio. Me esperan por aquí entonces. Hágale, hágale. Todo bien. Hágale, hágale. Bueno, bueno. Vamos a reina calabaza. Oiga, no me puedes... Bien, bien, bien. Ya me puedo hacer el sacudor, mira. Aquí hay agua para que... Por si necesitan. Ah, vale, muchas gracias. Sí, porque con estos holazos, mejor dicho. Reina calabaza, me vas a prestar al fin para hacerme el sacudor, mire. Sí, sí, sí. El cáñamo, me lo prestas, por favor. Ay, espera que acá hay una matica, espera que acá hay una matica. Ay, no, esto era papa. Uh, ya tengo para hacerme los ancochos. Me falta la calabaza, papa. Bueno, ahí toca meterla. Tocala al overgris, a la supervivencia. Bueno, bueno. Era ancocho. Espérate, hazte otra. Ahora puede reina, va a estar acá en la casa. Qué parche de esto, miente. Bueno, aquí vamos a hacer esto. Y vamos a construir otra vez los pisos, entonces. Eh, pared. Bueno. Vamos a hacer por acá. Y vamos colocando esto, entonces, por aquí. ¡Epa! Ahí está. ¿Hizo esto? ¿Y esto para que no se me mueve la calle? La vamos a colocar aquí arribita. Listo, ahí está. ¡Mantenimiento! Ok, ok. Toca meterle más a esto. No, está bien, está perfecto. Listo. Mira, mira. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Caliente, 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 caliente. Epa, eso. Oye, usted todo me lo tira con ruedas mano. Creo. A ver si ya puede... A ver si ya me puede hacer el saco de dormir. Saco. ¡Epa! Toca que le ponga el bombillito en la entrada. Sí, gente. Toca ponerle el bombillito en la entrada. Bueno. ¡Ey, people! Pues, bueno. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Se hayan divertido. Es un poco de lo que vamos a ver en Roed. Ya tenemos por ahí dos personas en el clan. Así que espero les guste bastante. Y nos vemos en el próximo capítulo. Posiblemente lo siga haciendo acá en directo en Twitch. O también lo lo vayas a hacer en directo en YouTube. Así que ahí se los dejo, gente. Chao, chao. No olviden suscribirse y no olviden la campanita de notificaciones. Dejen su gran dedo a like. Y nos vemos en el próximo video o directo. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.